Con Rosa Díez, que se va a enfrentar hoy a las preguntas de la Calle Pregunta, pero antes vamos a ver más datos de ella. ¿Quién es Rosa Díez? Tiene 62 años, vive en Sodupe, en Vizcaya, en una casa que compró en 1992. En Madrid es donde está de lunes a jueves y es aquí donde se aloja en un hotel. ¿Qué estudió? Estudió gestión administrativa por lo que trabajó como funcionaria entre 1973 y 1983. No tiene formación universitaria y de idiomas habla francés. ¿Qué cargos ocupa actualmente? Es portavoz de UPyD desde su fundación en el año 2007 y diputada en el Congreso desde el año 2008, desde que se presentaron por primera vez. ¿Cuánto gana? 5.048 euros netos al mes. Esto incluye los complementos por ser portavoz del grupo parlamentario y también por ser portavoz de varias comisiones. Dona aproximadamente unos 350 euros al partido. ¿Y qué tres momentos ha marcado su carrera política? Bueno, pues Rosa Díez dio sus primeros pasos en política en el País Vasco y en el seno del Partido Socialista. Fue, por ejemplo, consejera de Turismo. El primer gran salto lo dio en el año 2000 al competir con Zapatero por la Secretaría General del PSOE. Acabó mal. Con ese gesto asumió la derrota, amarga derrota para Rosa Díez, que dijo esto ante las cámaras. Tiene todo mi apoyo, toda mi lealtad y toda la cooperación necesaria para que este proyecto de cambio, de cambio profundo, sea un cambio real. Rosa Díez trabajará desde cualquier sitio donde le ponga el partido. No hace falta estar en una ejecutiva para trabajar por el Partido Socialista. Segundo momento. Sí abandonó el PSOE años después, en 2007, para fundar un nuevo partido. UPyD lo hizo arropada por Fernando Sabater o por Albert Boadella. Rosa Díez lo presentó como un partido de centro progresista y como una alternativa al enfrentamiento entre Partido Popular y PSOE. En las elecciones de 2008 logró un diputado, fue ella. Su punto álgido fue en 2011 con cinco diputados, pero desde entonces el partido ha ido a menos por las pugnas internas. Actualmente, y aquí el tercer momento clave, UPyD pasa por sus días más críticos por esas dimisiones en cadena. Ella dice que sus compañeros le han engañado, pero que UPyD, escuchen, sigue muy vivo. Hay que dar la batalla hasta el final. El final que es estar en las instituciones. Que nadie piense en otro final, ¿eh? O sea, que no ha llegado el momento de los cuervos, ¿eh? Estamos muy vivos. Estamos muy vivos, dice Rosa Díez, que ya está aquí en este plato. Bueno, señora Rosa Díez, buenas noches. Hola. Gracias por estar aquí en la sexta noche. ¿Cómo está de ánimo? Se lo digo porque tiene por delante una de las citas electorales más complicadas en la historia de UPyD. ¿Usted cómo está de ánimo ahora mismo? La verdad que yo estoy bien de ánimo. Efectivamente es una cita muy complicada. Hay elecciones en toda España. El partido UPyD está pasando, ha atravesado momentos complicados, momentos duros, momentos difíciles. Pero la verdad es que estoy bien de ánimo porque en esta cita electoral hay 9.455 candidatos de Unión, Progreso y Democracia. Que están ahora mismo por toda España haciendo campaña tratando de que los conciudadanos conozcan las propuestas de Unión, Progreso y Democracia. Y que lo están haciendo en condiciones, en fin, muy precarias desde el punto de vista económico porque no tenemos dinero para hacer la campaña. 9.455 candidatos son Iñaki, para que la gente que me ha escuchado lo comprenda, 2.200 candidatos más que en el año 2011. Sin embargo, tengo entendido que no han podido presentarse en las 50 capitales de provincia. Bueno, nos hemos presentado en toda España, en todas las comunidades autónomas, solamente en dos capitales de provincia, Soria y Huesca, si no recuerdo mal, Oteruel. Perdónenme, mis compañeros, no nos hemos podido presentar, pero hemos presentado, insisto, 2.200 candidatos más. Y también para que todo el mundo lo sepa, 487 candidaturas, un 42% más de candidaturas que en el año 2011. Un 42% más de candidaturas. Todo esto en una situación complicada, difícil para nuestro partido. Es el momento en el que mucha gente de Unión, Progreso y Democracia ha dado el paso adelante y ha dicho, pues sí, me voy a comprometer. Y yo creo que si ellos, esta gente, en fin, cuyos nombres no conoce la inmensa mayoría de los españoles, son capaces de estar bien y de dar el paso y de comprometerse y de ofrecerse a sus conciudadanos, ¿cómo no voy a estar yo bien de ánimo si son para mí un orgullo? Bueno, si le parece, vamos a repasar cómo está ahora mismo la situación de Unión, Progreso y Democracia de su partido. Lo vemos. UPyD afronta la cita con las urnas en el momento más crítico de sus ocho años de vida, con el partido dividido y las encuestas en contra. El terremoto comenzaba hace un mes y medio, el día de las elecciones andaluzas del 22 de marzo. UPyD se queda fuera del Parlamento mientras Ciudadanos consigue nueve diputados. En las elecciones, como en la vida y en la política, a veces se gana y a veces se pierde. Unas explicaciones insuficientes para algunos de los dirigentes que exigen a su líder autocrítica. Yo creo que la dirección debe asumir responsabilidades por el resultado de las andaluzas, que es muy malo. 24 horas más tarde, cuatro pesos pesados abandonan la dirección de UPyD. Entre ellos, los diputados Irene Lozano y Álvaro Anchuelo. Los críticos llegan a plantear una moción de censura contra Rosa Díez. Supera la votación, pero con una concesión. Accede a que se elija una nueva dirección en el mes de junio, tras las elecciones. Ahora vamos a hablar solo de todo lo que tenemos que hacer para que nuestros compañeros, candidatos a comunidades autónomas y ayuntamientos, estén en las mejores condiciones para tener el mejor resultado. Pero la tregua salta por los aires una semana después. Toni Cantó anuncia que se va. No me presentaré a las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Eso tiene que llevar aparejada una decisión, que es que yo entregue el acta de diputado también. Es solo la primera de una larga lista de bajas. UPyD se queda también sin candidato en comunidades como Asturias, Aragón o Baleares y municipios como Sevilla o Salamanca. Algunos de ellos, como Ignacio Prendes, único diputado magenta en Asturias, ficha por Ciudadanos. Ciudadanos está también detrás de la expulsión de UPyD de los eurodiputados Fernando Maura y Enrique Calvet, que el partido ha decidido este mismo miércoles. Maura y Calvet han participado en reiterados actos de propaganda a favor de otro partido político. Rosa Díez dice sentirse una víctima. Yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros. Y señala a Albert Rivera. Hay transfugas y hay voluntad de transfugismo y voluntad de acoger transfugas. Mientras, Irene Lozano se postula para disputar a Rosa Díez el liderazgo del partido. Hay posibilidad de cambiar el rumbo de UPyD y creo que nuestro deber es intentarlo. Convulsiones internas que podrían salir muy caras a UPyD en las próximas elecciones. La mayoría de las encuestas pronostica una auténtica debacle. Por ejemplo, en Madrid, donde actualmente tiene ocho diputados autonómicos y cinco concejales, podría quedarse sin un solo representante. ¿Acertarán las encuestas? ¿Serán estas las últimas elecciones de Rosa Díez al frente de UPyD? ¿Qué opinan de las encuestas? Porque realmente no le están siendo favorables. La verdad es que nunca nos han sido favorables las encuestas, nunca a lo largo de nuestra historia. O sea, que eso no es ninguna novedad, pero las encuestas son malas y nosotros, frente a las encuestas, lo que vamos a hacer es contraponer nuestro trabajo. Afortunadamente, tenemos siete años y medio de vida. Encuestas anteriores, en fin, opinaban de nosotros los ciudadanos sin conocer lo que habíamos hecho. En estas elecciones nos presentamos con errores cometidos, naturalmente, pero con un gran acierto político, con grandes aciertos políticos. Los ciudadanos de Madrid van a poder juzgar, estoy segura de que lo van a hacer, a mis compañeros de la Asamblea, de los ayuntamientos, no solo del Ayuntamiento de Madrid, por el trabajo que han hecho, por lo que hemos hecho en estos años. Y como cuando se abren los colegios, el día 24, las urnas están vacías, yo tengo mucha confianza en que los ciudadanos que saben el trabajo que hemos hecho, nos van a volver a votar porque UPyD dentro de las instituciones garantiza que los corruptos lo pasan bastante peor. El señor Maura, que es uno de los dos eurodiputados que ya no está en su formación, de los cuatro que había en estas últimas elecciones, ha dicho que usted lleva el partido como la líder de una secta, creando enemigos internos para culpabilizarles de todo. Verá, en Unión, Progreso y Democracia, desde que nacimos, se han hecho más de 700 procesos de primarias. Somos un partido transparente y democrático, ni aunque yo quisiera, podría nombrar a las personas que encabezan las candidaturas. Pero el señor Maura y el señor Calvet tienen que cumplir unas normas que son muy importantes. Es que los 4.300 euros que ganan cada mes para gastos generales, o sea, para trabajar, para la estructura del trabajo en el Parlamento Europeo, tienen que responder por ellos y tienen que dar cuentas de esos 4.300 euros. Y como se han negado a dar cuentas de los 4.300 euros, que insisto, se los embolsan sin rendir cuentas, que es lo que hace hasta el último concejal del último pueblo de Unión, Progreso y Democracia, pues les hemos tenido que expulsar. Entonces, mire, creo que se lo conté la última vez que vine aquí. 4.300 es lo que se embolsa Maura y Calvet sin rendir cuentas a nadie. 18.000 euros es lo que ha devuelto Beatriz Becerra y lo que ha devuelto también Maite Pagazortundúa. Esa es la diferencia y esa es la auténtica cara y la auténtica realidad de Unión, Progreso y Democracia. Las normas son para todos y austeridad, transparencia y rendir cuentas de hasta el último euro público que tienen los eurodiputados por el que no quieren responder es nuestra obligación y la cumpliremos y se la haremos cumplir a todo el mundo. Pues vamos a empezar ya con la ronda de periodistas, comenzando por Hilario Pino. Adelante. Señora Díez, buenas noches. Buenas noches. Antes de preguntarle por su situación interna, me gustaría preguntarle por Podemos. Usted ha llegado a decir que el señor Rivera estaba más o menos contento con lo que estaba sucediendo en UPyD. Perdona, por Ciudadanos igual querías decir, Hilario. No, no, por Podemos. Por Podemos, perdona. Por Podemos, continuo. El señor Rivera ha llegado a decir, perdón, usted ha llegado a decir que el señor Rivera estaría contento por lo que estaba pasando en UPyD. ¿Está usted contenta por lo que está pasando en Podemos? Primero, siento corregirle porque no me gusta corregir a los periodistas. Suele traer malos resultados, pero yo no he dicho eso. En una entrevista de Radio Nacional me preguntaron, ¿cómo cree usted, estábamos hablando de la situación de los partidos que será Rivera? Y dije, pues, contento, pero no por lo que nos pasa a nosotros, por lo que le pasa a su partido. Eso de por lo que le pasa a UPyD es de su cosecha o de quien sea. Leí algún titular así, pero le animo a que escuche la declaración. Hombre, si yo tuviera las encuestas que tiene el señor Rivera, estaría contenta por lo que le pasa a UPyD. Por supuesto, a ver, eso es literalmente lo que dije y lo que quise decir las dos cosas. Bueno, reconociendo que yo puedo estar equivocado. ¿Cómo ve o qué le parece a Rosa Díez lo que pasa en Podemos? ¿Qué me parece lo que pasa en Podemos? Pues la verdad que no me he dedicado demasiado a pensar lo que pasa en Podemos. Sé que a lo mejor no me lo creen, pero ciertamente vi la dimisión de su número 3 y la verdad que no le he prestado mucha atención. En serio. ¿Cuántas nuevas afiliaciones ha tenido UPyD y cuántas bajas en los últimos meses, en las últimas semanas? Pues no tengo datos de afiliaciones y de bajas, comprenderá usted que no lo llevo al día, de verdad. No tengo datos ni de afiliaciones ni de bajas. Cuando hagamos datos generales en un par de meses o por semestres que se suele hacer, lo diremos. No tengo ningún inconveniente en decirlo. Por lo tanto, ¿cuánta gente se ha pasado a Ciudadanos de su partido? Bueno, ni cuánta gente se ha pasado a Ciudadanos ni cuánta gente se ha ido, porque yo no sé si los que se van de UPyD se van a Ciudadanos o se van a su casa. Yo eso no se lo puedo decir. De la misma manera que tampoco le preguntamos a los que vienen a afiliarse si vienen de algún otro sitio. No lo sé. Lo que sí le puedo decir, y ya sé que no me lo ha preguntado, pero quiero aprovechar, si no te importa, Ñequi. Lo que sí le quiero decir es que en los últimos 11 días, en una cuenta de donaciones que hemos abierto para que nos ayuden a la campaña, ha habido 159 ciudadanos que han donado 32.000 euros entre todos ellos. Que hay muchos ciudadanos españoles que quieren ayudarnos a un progreso... Perdón que le interrumpa, porque los bancos no les daban dinero a ustedes. Los bancos no se han negado el crédito. Y tenemos 100.000 euros para hacer una campaña en toda España. Hemos abierto una cuenta de donaciones. Bueno, estaba abierta, pero ahora le hemos hecho más publicidad, por así decir. Y la verdad es que ha habido una respuesta extraordinaria, porque son 159 donaciones. Es decir, son donaciones pequeñitas de ciudadanos que quieren ayudarnos, como ocurrió, por cierto, en las primeras elecciones. En el año 2008 vendimos bonos que quieren ayudarnos a que bajamos la campaña. De paso, aprovecho para preguntarle, ¿no hay que regular el crowdfunding en este país? Las cuentas de donaciones están reguladas. Son cuentas de donaciones, según la ley de partidos, los ciudadanos tienen que ir... Digo, más control del que hay. ¿Cree usted que hay suficiente control? La cuenta de donaciones, la forma de actuar, aprovecho ya para hacer publicidad por si hay alguien que le interesa, tiene que ir al banco de 5 euros o de 1 euro en adelante, tiene que decir que va a tal cuenta de donaciones, tiene que aparecer su nombre y todos sus datos y se sabe que va a la cuenta de donaciones, queda registrado y el Tribunal de Cuentas lo registra. Es absolutamente transparente. El crowdfunding no es eso, es otra cosa bastante más complicada y por eso no la ponemos en marcha. Que es pedir créditos para devolver, que es lo que usted lo hace. No, no lo ponemos en marcha porque los bonos que eran lo más parecido es complicadísimo y por eso no lo hemos puesto en marcha. Hacía usted referencia la última vez que estuvo aquí, en la última entrevista, yo le pregunté si había pensado bien el no pacto con Ciudadanos, si había pensado usted las consecuencias que esto podría tener después de las elecciones andaluzas, si UPyD podría convertirse en un partido irrelevante después de las elecciones andaluzas. Usted contestó que eso no iba a ocurrir, eso ha sucedido, UPyD no tiene ninguna relevancia ahora mismo en Andalucía, ¿por qué no convoca usted un referéndum? ¿Por qué no pregunta a las bases si quieren un acuerdo con Ciudadanos? A ver, nosotros antes de las elecciones andaluzas tampoco estábamos en el Parlamento de Andalucía, digo porque a lo mejor queda la idea de que estábamos y ahora nos hemos quedado fuera. No estábamos en el Parlamento de Andalucía y ahora estábamos hablando de nosotros, entonces no estábamos y ahora tampoco estamos. Nosotros tomamos la decisión de presentarnos autónomamente a las elecciones, la tomamos después de intentar con Ciudadanos una cosa importante antes de pasar a la segunda parte de cualquier posible negociación, tal y como le expliqué, quisimos poner claras las cuentas. En el caso de Ciudadanos las cuentas eran las relaciones, los acuerdos que tenían con un montón de partidos locales, regionales, de todo tipo. Nosotros queríamos saber eso, en fin, qué significaba y eso a qué les obligaba. Se negaron a darnos esa información, ya lo he contado muchas veces, pero estoy encantada de poderlo contar otra vez. No, no, por eso le pregunto. Y como no, en fin, imagínese que usted y yo vamos a fusionar nuestras empresas, suponiendo que las tuviéramos, y el primer día que nos sentamos usted se niega o yo me niego a darle mis cuentas. Pues usted se levanta y dice, hombre, si no nos damos las cuentas, ¿cómo vamos a ponernos a hablar de si hacemos delegaciones en un sitio o en otro? Fue imposible. Y no lo ve así la mitad de la gente, mucha de la gente de su partido que está pidiendo eso mismo, por eso le digo, ¿por qué no hacen ustedes un referéndum? Y así saldrían de dudas. Pues es que nosotros tuvimos un consejo político en el que aprobamos mantener nuestra autonomía después de las elecciones de Andalucía, pero eso fue un consejo político en el que estaban representados quienes representan a todos los afiliados. Pero acabo de dar un dato mucho más significativo. Si la mayoría de los afiliados de UPyD, afiliados y simpatizantes, no quisieran que nuestro partido se presentara autónomamente a las elecciones, no hubiéramos podido hacer las listas. Si la mayoría... Es la mejor encuesta posible. Si la mayoría de los afiliados no quisiera la autonomía de UPyD, no tendríamos 9.455 candidatos y el 42% más de candidaturas que en el 2011 han contestado. Pero queremos autonomía y queremos autonomía por algo muy importante, porque creo, creemos que los ciudadanos cuando te presentas a las listas tienen que saber a quién votan y qué programa y qué proyecto votan. ¿Hay alguna posibilidad de que no sea usted líder de UPyD después de las elecciones municipales y autonómicas? Ahora los líderes de UPyD para mí son los 9.455 candidatos. Es lo que me ocupa y lo que me preocupa. Pero después va a haber un congreso. Después de las elecciones autónomicas hay un congreso especial de UPyD. Hemos decidido autónomamente también, sin que nos lo exigiera nadie, en ese consejo político, nadie desde fuera, hemos decidido convocar un congreso extraordinario. ¿Tiene fecha? No, después de las elecciones decidiremos la fecha. ¿Pero va a ser antes de verano? Pues sí, hombre, sería lo deseable, claro. Hay que tener en cuenta que luego hay elecciones catalanas, se supone, y además generales. ¿Y va a haber primarias? ¿Y se va a presentar usted a esas primarias para seguir liderando UPyD? 9.455 candidatos. Esos son los que me importan ahora. No hablaré de otras candidaturas. De acuerdo. Bueno, vamos a continuar con Lucía Méndez. Adelante. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Le ha preguntado Iñaki antes por los eurodiputados que han sido expulsados. ¿Les han expulsado a ustedes por lo del dinero o por ir a actos de ciudadanos? Que no me ha quedado claro. Les hemos expulsado fundamentalmente por no responder a una exigencia de transparencia y de austeridad y también por trabajar desde dentro de nuestro partido a favor de otro partido. Pedir el voto para otro es una forma también de dañar la organización a la que pertenece. En las últimas semanas no han sido solo ellos los que han hablado de su liderazgo autoritario. En fin, el señor Sosa Pagner en un libro habla de checa, de intransigencia. Son muchas voces, señora Díez, las que dicen que usted lidera el partido de una determinada manera que no les gusta. Yo le pregunto, todas esas voces que se están escuchando en ese sentido son personas de su confianza personal, que han sido fichadas por usted personalmente y que han sido amigos suyos. ¿Esto no le dice nada? Me dice que no es verdad. Yo ya sé cómo... Pero son muchas voces, es que eso le digo, que no es uno ni dos, son muchos. Una mentira mil veces repetida no se convierte en verdad. Mi partido es un partido profundamente transparente y profundamente democrático. Cuando alguien, para justificar su desacuerdo, decide que el problema es que Rosa Díez manda sin escuchar a nadie y que dirige de una manera inadecuada al partido porque no escucha a sus compañeros, no está insultando a Rosa Díez, está insultando al resto de compañeros de Unión, Progreso y Democracia. Si en un consejo político en el que estamos 150 personas, una mayoría cualificada vota a favor de la propuesta que hace la dirección, no es Rosa Díez la que manda en ese consejo, salvo que se quiera insultar a las personas que están ahí en el consejo como si no fueran mayores de edad y no tuvieran libre albedrío y criterio. Una mentira mil veces repetida no es verdad. Ha dicho usted antes que las encuestas nunca les han sido muy favorables. Bueno, no es exactamente así. Yo recuerdo encuestas de las generales en enero del año pasado que le daban a usted hasta 40 diputados en el Congreso. Es decir, que había una expectativa que ustedes tenían que en este año, digamos, ha quedado arrumbada. Yo le pregunto, ¿usted ya sabe o ya ha detectado por qué razón sus electores, según los sondeos, se le están yendo a Ciudadanos? ¿Por qué cree usted que es eso? Antes de las elecciones, en las encuestas inmediatamente previas a las elecciones, las encuestas nunca nos han sido favorables. Las encuestas cuando se hacen año y medio o dos años o un año antes es distinto. Pero usted lo sabe bien porque en su periódico han hecho muchas también, nunca nos han sido favorables. Ahora mismo nosotros tenemos una dificultad y por eso no salimos bien en las encuestas. Creo yo de que la gente reconozca lo necesario que seguimos siendo en las instituciones. Somos gente de palabra, hemos hecho un muy buen trabajo en las instituciones, hemos hecho propuestas muy importantes para resolver problemas esenciales de los ciudadanos y de la democracia española que no aparecen valorados en las encuestas ni se valoraron en las elecciones de Andalucía para lo que también habíamos hecho un buen trabajo. Yo espero convencer a los ciudadanos de que merece la pena que vuelvan a darnos su confianza. ¿Por qué se van, bueno, en fin, a Ciudadanos según las últimas encuestas y los resultados se han ido muchos más que no venían de UPyD porque nosotros no hemos tenido ese resultado? La situación política en España está muy volátil, como sabe usted muy bien, como saben todos los que nos están oyendo. Hay partidos nuevos, se ha abierto el mapa político, de un bipartidismo que solo tenía para sumar a los nacionalismos o Izquierda Unida, el panorama ha cambiado muchísimo, hay muchas más oportunidades, mucho más donde elegir. Bueno, este es el mapa en el que estamos desde el punto de vista político y este es el tablero. Y en ese tablero, Unión, Progreso y Democracia, todos nuestros candidatos, la gente que ya está en las instituciones, la que aspira a entrar, tiene que hacer un ingente trabajo, tenemos que hacer un ingente trabajo para que los ciudadanos se enteren... Una última pregunta para Lucía. Sí, o sea, que no sabe usted muy bien por qué. ¿Por qué no reconocen su trabajo? Pues no, no lo sabe muy bien. No lo sabe muy bien, ¿no? ¿Por qué prefieren a un líder nuevo como Albert Rivera? No, no lo sé. Lo que sí sé es que a los españoles les vendrá muy bien que estemos en las instituciones y como realmente tengo ambición de país y creo que será muy bueno que UPyD esté con fuerza en las instituciones, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nos reconozcan y nos conozcan. ¿Usted qué opina de Albert Rivera, Rosa? No le conozco mucho, la verdad. Me parece que... Vamos, me parece un chico que tiene una persona joven que lleva bastantes años dedicada a la política en Cataluña, que ha hecho en Cataluña un trabajo de oposición que los ciudadanos le reconocen y que quiere hacer política nacional. Le tengo el máximo respeto. Le tengo que interrumpir porque nos vamos a ir a publicidad, tan solo van a ser cuatro minutos y a vuelta a la publicidad se enfrentará usted a las preguntas de nuestros ciudadanos. Muy bien. Volvemos a ver, sexta noche. Yo tengo la reflexión de que estoy cerrando una etapa. Esta es la mejor manera de decirte a Dios. Todos los días me pregunto qué demonios hago. Hemos hecho lo que hemos podido. Juan Carlos Monedero ha presentado su dimisión. El mundo entero que a mí, ahora sí que sí. Un intelectual que necesita volar. La sexta noche son las 11 de la noche y estamos con Rosa Díaz en la calle Pregunta. Rosa, enseguida tendrá usted la oportunidad de contestar a las preguntas de nuestros ciudadanos. En concreto, en unos segundos. Vamos para allá. Adelante. Bueno, antes de empezar, déjame recordarles una cosa. El próximo jueves, en la sexta, no se pierdan el gran estreno de Refugiados. La nueva serie, de A Tres Media, es la primera serie española coproducida junto a la BBC. La historia de intriga y suspense en la que iremos descubriendo por qué tres millones de personas del futuro han viajado al presente. Quiénes son, de qué huyen, qué hacen aquí. Una gran serie innovadora, una muy buena historia, muy potente, de gran calidad, que no se pueden perder. De los creadores de series como Velvet y Bajo Sospecha. Refugiados se estrena en jueves, 10 y media de la noche, en la sexta. Y también, simultáneamente, en Antena 3, Neox y Nova. Dicho lo cual, nos vamos ya con la calle Pregunta. Andrea, adelante. Vamos a empezar ya porque todos estos ciudadanos están deseando preguntarle a Rosa Díez. La primera que va a venir a estas patriles, Sonia González, de Bilbao, empresaria, experta en gestión y documentación. Tiene 45 años y cuando quieras le puedes preguntar. Gracias. Buenas noches, Rosa. Hola. Yo quería hablar contigo sobre política fiscal, concretamente sobre el IVA. He estado leyendo vuestro programa de reforma de la fiscalidad y en la parte del IVA habláis de un IVA reducido para la cultura, un IVA reducido también para el material escolar, un IVA súper reducido para la prensa y libros. Lo están leyendo. Lo que he deducido del resto del programa, porque no se especifica nada más, es que mantendréis un 21% de IVA normal. Eso es lo que yo entiendo al leer el programa. Entonces, mi pregunta es, ¿es realmente sostenible para la ciudadanía, para las economías domésticas, para las pymes, autónomos, comercios? ¿Cómo puedes solicitaros que las preguntas sean lo más breves posibles? Perdón. Un IVA del 21% y no solo eso, sino que la factura de la luz o del gas, que son servicios básicos y fundamentales, estamos soportando un 21% de IVA. Luego hay pobreza energética, claro. Sí, pues la verdad es que nosotros mantenemos la estructura del IVA actual, que tiene tres tramos, el alto del 21%, el de 10%, el IVA reducido y el superreducido, que es el 4%. Lo que nos parece importantísimo es mantener el IVA superreducido, que es el de la cesta de la compra, el de todos los ciudadanos, el del pan, la leche, las medicinas. Solo bajaríamos del 21% al 10% el IVA cultural y lo que haríamos sería bajar del 21% al 4% los libros escolares, el material escolar, los libros electrónicos, los periódicos, pero mantenemos las tres escalas. ¿Se puede bajar el IVA? Pues se podría bajar la escala del 21% naturalmente, si en España se despilfarrara menos, si se ahorrara dinero en lo que no se gasta y en lo que se despilfarra, no solamente por duplicidades sino también por corrupción, también se podría bajar el IVA del 21%, pero en este momento la escala de los tres no se puede, a nuestro juicio, tocar. Lo que es importantísimo, insisto, es que no se suba ni el pan ni la leche ni las medicinas y que además de eso el IVA cultural se baje al 10%, eso es lo más importante. Y respecto de la energía que acabas de comentar, nosotros lo que planteamos es un bono energético, un bono de reducción precisamente para el agua, la luz y el gas, y también un bono social para la bombona de butano, porque no solamente es el IVA, es que se puede precisamente a las personas que más lo necesitan ayudarles a que puedan llegar a fin de mes. Pero la reducción de ese tipo de servicios y suministros que son básicos y fundamentales para toda la ciudadanía, ¿reducirlo o no? A través del bono, a través del bono social. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de las personas que tienen pocos recursos, el IVA que les afecta a su cesta de la compra es el superreducido y el reducido particularmente el superreducido. Ese no hay que tocarle, porque es que los que más dinero tienen dedican menos a consumo. El IVA es un impuesto sobre el consumo. Los que tienen más dinero, los que pueden decidir si se compran un Ferrari o si se compran un coche de otra gama, son los que están en el 21. Y eso no tiene nada que ver con el que gasta el 80% de su sueldo en la cesta de la compra, en el material escolar, en conseguir que sus niños vayan a clase, en pagar la luz, la electricidad, el gas o la bombona de butano. En España hay, fíjense... Vamos a ver que también las respuestas sean breves, no sean... Ocho millones, sí. En España hay ocho millones de ciudadanos que tienen bombona de butano, de ciudadanos no, de familias, que tienen butano en su casa. Un bono social, un bono social para rebajar el precio de la bombona de butano es la ayuda que verdaderamente se necesita para rebajársela al que no tiene dinero, porque no se trata de un bono social para todo el que tiene recursos, sino para el que no tiene dinero. Pero el butano en España está dos puntos por encima de la media de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Continuamos con nuestro siguiente invitar. Continuamos, ya lo hacemos con una funcionaria, María Ángeles Herraz, que viene de Madrid, tiene 50 años, y la pasada semana le preguntó a Pablo Iglesias si era incompatible ser eurodiputado y a la vez secretario general del partido. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ser político en el País Vasco en los años 80 y 90 suponía jugarse la vida, como lo sufrieron en propia carne muchos políticos del PSOE y del PP. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene de los políticos actuales que da la sensación de que más que luchar por sus ideales políticos, lo que están es compitiendo por poder, privilegios, una serie de cosas, y no les supone ningún esfuerzo? Hola, María Ángeles. No arriesgan nada. Hola, María Ángeles. Trátame de tú, por favor. Llámame Rosa como me llaman la mayoría, salvo Rajoy, que me llama señora Díaz, pero bueno, si no le importa. Hombre, yo creo que la inmensa mayoría de los políticos son gente altruista, de verdad. O sea, son gente altruista y son gente que dedica una parte importante de su tiempo, de su ocio, también a veces de sus recursos, desde luego de su vida, a prestar un servicio a los ciudadanos. La inmensa mayoría. Lo que pasa es que hay algunos casos, demasiados casos, muchísimos más, de los que cualquier país democrático puede soportar, de gente que viene a la política para servirse de la política. Y efectivamente, hacer política en el País Vasco siempre ha sido difícil, siempre ha sido muy difícil. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Próxima pregunta. Alberto Jiménez, él es estudiante de Derecho, viene de Madrid, tiene 24 años, y quiere que los políticos le respondan de forma sincera. Ahora, veremos si se va conforme hoy con la respuesta de Rosa Díaz. Hola, buenas noches. Me gustaría saber por qué siempre la oposición va por detrás del Gobierno y sus promesas giran en torno a corregir estos errores del Gobierno. Y sobre todo, me gustaría saber a qué problemas adelantaría UPyD de llegar a gobernar. Bueno, la oposición no va siempre por detrás del Gobierno, por lo menos UPyD no va siempre por detrás del Gobierno. Diría que va por delante en muchas cosas. Nosotros, UPyD, fuimos el primer partido político que presentó en el año 2011 la ley de segunda oportunidad en el Congreso de los Diputados. El Gobierno no la había presentado. Fuimos el primer partido que presentó una reforma laboral por la vía del contrato único e indefinido. El Gobierno no la había presentado. Fuimos el primer partido que planteó la supresión de los aforamientos, por ejemplo, que hay 10.000 aforados en España. El Gobierno no la había presentado. El primero que quiso despolitizar las cajas de ahorros y cambiar la ley de cajas. El Gobierno no la había presentado. Bueno, podría seguir así. El primero, por cierto, el único, bien que nos insultaron, por cierto, por eso, que planteó que la corrupción era el mal de la democracia. Y planteamos, por ejemplo, que el delito de financiación ilegal existiera también para los partidos políticos. Hasta ahora no se ha introducido en el Código Penal. O sea que vamos por delante en muchas cosas, afortunadamente. Yo me refiero, por ejemplo, a problemas como crisis, burbuja inmobiliaria, corrupción. ¿A qué problema cree que no contempla España ahora mismo que tuviera que atajarlo, de llegar al Gobierno? Hombre, por ejemplo, la corrupción, yo creo que se han avanzado cosas, pero no suficientes. Yo creo que en España todavía no hay transparencia y todavía no hay suficiente castigo para los corruptos. Y no hay suficientes fiscales ante corrupción ni suficiente independencia en el sistema judicial para perseguir la corrupción política. Y no podría haber imputados en las listas. Es decir, hay muchas cosas que habría que cambiar. O sea, burbuja inmobiliaria te refieres a la estructura económica del país. Bueno, pues es que cambiar la estructura económica del país es básico para acabar con el desempeño. ¿Algún punto exacto que crea que tiene que atajar, de llegar al Gobierno inmediatamente, antes de que sea un problema mayor? Bueno, todos los que tú acabas de plantear, no burbuja inmobiliaria, porque ahora no la hay, sino cambiar la estructura económica del país. Hay que invertir más en educación, también para cambiar la política económica del país. Creo que hay que recuperar la competencia en materia educativa, cosa que ahora no existe y que es la base de grandes problemas que tenemos. O sea, recuperar las transferencias en educación, creo que también en sanidad y justicia. No, las transferencias no, la competencia. Ah, ¿por qué las transferencias habría que recuperar? Es que la competencia en materia educativa no está en la Constitución, en las comunidades autónomas. Se fue delegando y se transfirió en las competencias. ¿Y hay que recuperarla? Claro, no, recuperarla no, hay que, sí, efectivamente. Ahora en España hay 17 sistemas educativos, ni una sola universidad entre las 150 mejores del mundo. En España la media de inversión en educación en el País Vasco es más de 11.000 euros, la media en Andalucía 5.000. ¿Por qué? Porque nosotros los vascos tenemos privilegios fiscales y con esos privilegios fiscales hay que acabar. Ya sé que no se lleva a decirlo, pero como lo decimos en el País Vasco, lo puedo decir también hoy aquí en Madrid. Entonces hay que acabar con todas aquellas leyes y con todas aquellas medidas que han contribuido a que en España haya cada vez más desigualdad. ¿O sea, acabar con el concierto económico vasco y navarro? Sí, unidad fiscal en España, sí. Acabar con el concierto vasco y navarro y que en Cataluña tampoco haya una fiscalidad diferente que la del resto de España. ¿También la de Madrid, por ejemplo, con el tema de las herencias? Bueno, eso, claro, por supuesto que hay que homogenizar el tema de las sucesiones. No, hay una fiscalidad común en España, lo mismo que estamos pidiendo para Europa. A que no escucha nadie a ningún partido político que diga en España que en Europa tiene que haber, tiene que seguir habiendo varios modelos fiscales. No, todos decimos, tiene que haber una fiscalía. Pues en España también hay que acabar con los privilegios y eso significa que todos los españoles paguemos lo mismo al margen de la parte de España en la que vivamos. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Próxima pregunta la va a hacer Sandra Pérez, ella es autónoma experta en formación, viene de Acoruña, tiene 39 años. Y le preocupan mucho la cualificación de los trabajos y cómo se pagan. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy autónoma, entonces lo primero que quería comentar contigo, tú comentas en el programa, que vais a reducir drásticamente la burocracia y también a favorecer licencias de apertura. Sí me gustaría que nos concretases un poquito cuáles son esas medidas y cómo van a favorecer el autoempleo y la creación de empresa. Sí, fíjate, vamos de números. En España hay... ¿Qué es 100.000? ¿Qué significa este número? Bueno, pues hay 100.000 medidas de contenido económico cada año se hacen en España. 100.000 medidas de contenido económico. ¿Qué significan esas 100.000 medidas que en muchos casos son contradictorias y son sobre la misma cuestión? Que cada emprendedor, que cada autónomo que quiera abrir un negocio o que quiera ampliar un negocio o que se quiere trasladar a otra parte de España tiene unas enormes dificultades. O sea que les volvemos locos a los emprendedores y además les freímos a impuestos. O sea que lo que hay que hacer es evitar las dos cosas, ni volverles locos ni freírles a impuestos. Bueno, me hubiese gustado que fueses un poquito más concreta, yo te lo agradezco, pero vamos, alguna cosa en concreto, de esas 100.000, ¿cuál? ¿Alguna eliminamos? Es que no puede haber medidas económicas contradictorias. Tiene que haber unidad de mercado. Es que tiene que poderse mover los ciudadanos españoles, ya sea para trabajar, ya sea para crear puestos de trabajo, ya sea para crear empresas, tienen que poderse mover por el territorio nacional sin medidas que eviten que esa movilidad sea productiva. Y además hay que ayudarles también con las cotizaciones sociales. Proponemos, por ejemplo, unas cotizaciones sociales rebajadas para todos los nuevos autónomos al margen de la edad del autónomo, porque ahora hay rebajas según la edad. Bueno, proponemos ya nuestro programa, lo venimos proponiendo y lo venimos defendiendo en el Congreso de los Diputados. No le decimos ahora porque estemos en campaña. Hemos presentado esas iniciativas en el Congreso. Naturalmente no nos las han aprobado hasta el momento, pero hay que insistir. Solo una duda más. Todos los partidos estáis peleando por poner a activar otra vez el empleo. Hay una cosa de la que todavía no hemos hablado, no ha salido. ¿Qué hacemos con las oficinas de empleo, el INEM, el SEPE, que en la actualidad no han visto cumplida la expectativa de colocación y que por la nueva ley vigente esa labor tampoco la van a desempeñar? ¿Se va la empresa privada? Nosotros reforzaríamos las oficinas de empleo. Eso significa reforzarlas también con trabajadores, con empleados, que estén bien formados, preparados y que puedan atender de verdad, no solamente al que viene a la ventanilla, sino hacerle un seguimiento y fomentar que de verdad encuentre un puesto de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Sandra. La calle sigue preguntando en la sexta noche y ahora lo va a hacer Rafael Vicente. Él está en paro, viene de Extremadura, tiene 56 años y si el gobernador se dice aplicaría la dación en pago. Ya pues, Raúl. Buenas noches, Rosa. Hola. Yo quería preguntarte qué opinas de lo que ha dicho esta semana de expulsar a los indigentes, a los sin techo del centro de Madrid. ¿Crees que eso puede ser para ocultar al resto del mundo la pobreza que hay en Madrid? Hombre, eso me parece una indecencia y está mal. Es una palabra a lo mejor demasiado fuerte, pero me parece que es algo absolutamente indecente. Lo que hay que hacer es invertir para que no haya personas que tienen que dormir en la calle, que tienen que dormir, que no tienen techo. Pero hay que invertir desde que se empieza, desde que esas personas están en una situación de exclusión. Y hay que invertir particularmente en los niños, que son en España uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión. Fíjate, hablando de números, porque los números son los que reflejan una realidad. Dicen Unicef y Caritas y Save the Children que un plan para erradicar la pobreza infantil costaría en España 9.400 millones de euros. ¿Sabes lo que se despilfarra en sobrecostes? En las licitaciones de obra pública, 48.000 millones de euros al año. 48.000 millones de euros es lo que se despilfarra, es corrupción. 9.400 millones para, precisamente, hacer un plan integral contra la pobreza infantil. Lo mismo contra la pobreza infantil que contra la pobreza contra todas esas personas que no tienen techo. O sea, que dinero hay, quiero decir con esto. Porque a veces te dicen, es que no hay dinero. No, hay dinero. Hay dinero. Lo que hace falta es sacarlo de donde está, perseguir a los que se corrompen y a toda la corrupción, hacerles pagar, que devuelvan lo que han robado y dedicarlo precisamente a esto, a aquello que es necesario para salvar nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Rafael. Bueno, pues nuestro siguiente protagonista se estrena en esta sección. Le voy a acompañar hasta la tril. Es Andrés García. Viene de Burgos, tiene 30 años, está en paro y es miembro de la Asociación Síndrome de Down de Burgos. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Burgos. Y como les digo, ahora está en paro y tiene muchas ganas de preguntar a Rosa Díez. Cuando quieras, Andrés. Hola, Rosa. Hola. Buenas noches. Yo me llamo Andrés. Yo he trabajado en el Ayuntamiento y en la Universidad de Burgos, pero ahora estoy en el paro, como muchos de mis amigos. Y te pregunto, Rosa, ¿qué harías para que puedan trabajar todos mis compañeros, considerarme de Down? Bueno, hola Andrés, buenas noches. Bueno, no solamente tus compañeros con síndrome de Down, sino la cantidad, los cientos de miles de chavales como tú, igual que tú, con capacidad para trabajar y para devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha aportado. Lo que hay que cambiar es la estructura económica de nuestro país. Decíamos antes, ¿no? Bueno, el paro, el empleo, no se crea por real decreto. No se puede hacer un real decreto y por ahí se crea empleo. Lo que hay que hacer es cambiar las condiciones para que se pueda crear empleo. Pero las condiciones económicas, las condiciones de la estructura económica de nuestro país, porque si no, es imposible generar empleo. ¿Quién crea empleo en los países? En España, fundamentalmente las empresas privadas, pero también la administración. La administración tiene menos posibilidades, pero tiene, por ejemplo, nosotros planteamos que hay hasta 500.000 plazas que se podrían crear en la administración precisamente para suplir todas aquellas plazas que se han ido quedando vacantes en los últimos años, que no se han repuesto. ¿Pero eso no es aumentar mucho la administración? Ya, pero no estoy hablando, no podemos contratar cuatro millones de funcionarios, pero podemos contratar bomberos, necesitamos contratar bomberos, necesitamos contratar profesores, necesitamos contratar policías y guardias civiles, necesitamos contratar médicos, necesitamos contratar enfermeras, necesitamos contratar personal de plazas esenciales para prestar servicios al conjunto de los ciudadanos que no se han ido reponiendo en los últimos años. Y luego hay que facilitar a los emprendedores y a los empresarios que creen empleo, porque si facilitamos que creen empleo, habrá empleo de verdad y de calidad en toda España. No sé si lo sabemos, Andrés, no, no, Andrés, por supuesto, si lo sabemos, pero por cada 100 euros que gasta un empresario en contratar a un trabajador, gasta 80 en cotizaciones de la Seguridad Social y en impuestos. Entonces, si bajamos los impuestos y rebajamos las cotizaciones de la Seguridad Social, nosotros planteamos una rebaja de dos puntos en las cotizaciones de la Seguridad Social, podemos generar empleo, podemos generar las condiciones para generar empleo. Habrá quien diga, pero hace falta pagar impuestos, efectivamente, España necesita... Claro, porque si bajamos los impuestos, ¿cómo aumentamos el número de funcionarios? ¿Cómo pagamos todo esto? Claro, pero seguimos con las cifras... Sí, ahí, ahí, espera, si quiere tenemos más, adelante, que no sea otro papel. Seguimos con las cifras. Las diputaciones nos cuestan al año 6.000 millones de euros. Si fusionamos ayuntamientos, nos ahorramos al año 15.000 millones de euros y prestamos mejor servicio a los ciudadanos. Hemos dicho antes, la corrupción, solo en sobrecostes, 48.000 millones de euros. ¿Cuál es el sueldo mínimo interprofesional en España? 650 euros aproximadamente. ¿Verdad? ¿Vale? 648 creo que es. ¿Cuál es el sueldo de una persona que trabaja? Que trabaja, no, que está en un consejo consultivo. En Madrid, por ejemplo. Gallardón, sin ir más lejos. 8.000 euros. O sea, si eliminamos todo lo superfluo y toda la corrupción, nos salen cifras astronómicas. Más de 100.000 millones de euros precisamente para poder bajar los impuestos, para poder bajar las cotizaciones sociales, para poder contratar en todos esos servicios que son imprescindibles para los ciudadanos, para que tú, Andrés, tengas un puesto de trabajo. Una cuestión, si eliminamos las diputaciones con esas provincias, por ejemplo, que tienen mucha población dispersa, me estoy pensando en el caso de Ávila, les dejamos sin muchos servicios y eliminamos para ellos figuras como la diputación. Perdona, y no están aquí las comunidades autónomas. Es que las diputaciones es un diseño de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de hace 200 años. Es que tenemos comunidades autónomas, y tenemos ayuntamientos y tenemos diputaciones, y tenemos ayuntamientos que se fusionan para no tener luego mancomunidades, empresas públicas que se crean para contratar a los excedentes. No, tenemos una estructura de país que no hay quien la soporte, que es incomparable con todas las estructuras de toda Europa. Tenemos que achicar esa estructura de lo superfluo, tener dinero para invertirlo en lo que es fundamental, en lo que significa crear riqueza y empleo, y así evitar también, no solo que Andrés esté en paro, como muchos de sus compañeros y de sus amigos, sino la fuga de talentos, que de eso espero poder hablar en algún otro modo. Seguro que sí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Andrés. Lo ha hecho muy bien, Andrés. Bueno, vamos a continuar con más preguntas en directo, 11 y 20 de la noche. Adelante, Andrés. Ha preguntado muy bien, Andrés. Seguimos. Es el turno de Carlos García, él es empresario, tenía un estudio de arquitectura que cerró por la crisis, viene de Barcelona y tiene 50 años, y el turno de palabra es tuyo. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Mire, en este país, gran parte de los políticos que ejercen su actividad vienen de la Administración Pública. Y alguna estadística apunta que el 48% de los cargos electos no han tenido ninguna actividad que no sea la política. Claro, ¿cómo esperan conseguir la confianza de los ciudadanos para medidas como todas las que está diciendo esta noche, que son largas y múltiples, si la mitad de los políticos de este país nunca han trabajado en la empresa privada, sus sueldos no están ligados a la productividad, no han estado nunca en el paro, y además, si incumplen sus objetivos, que en su caso serían los, o en el caso de los políticos, son los programas electorales, nadie les va a echar a la calle, como pasa en cualquier empresa privada? Sí, bueno, la verdad es que yo creo... Yo no conozco esa estadística, pero sí, efectivamente, hay demasiados políticos que no han pasado nunca por la empresa privada por otra actividad. ¿Usted lo ha hecho? Yo sí. Yo empecé a trabajar a los 18 años. A los 18 años empecé a trabajar, estuve dos años en una empresa privada, después hice unas oposiciones que saqué, y empecé, soy funcionaria en situación de existencia en la Administración General del Estado, transferida al País Vasco, y después empecé a ejercer mi responsabilidad política... ¿Y ha estado en paro alguna vez? ...en distintos sitios. Pues antes, no, es que empecé a trabajar a los 18 años, en cuanto podía empecé a trabajar, pero naturalmente en mi casa, como en todas las casas de España, sabemos lo que es tener a alguna persona en paro, desgraciadamente. Pero efectivamente, los políticos tenemos que estar mucho más sometidos al control de los ciudadanos. En nuestro partido consideramos que, si no se ha cotizado dos años a la Seguridad Social, no se debe ser elegido cargo electo, lo ponemos como una condición, porque hay que tener donde volver. O sea, que es importante, ¿no?, que cuando llegas a un cargo electo tengas un puesto que has dejado detrás donde puedas volver si las cosas no van bien o si sencillamente, pues, en fin, o te vas del partido o te vas de la administración del puesto en el que estés ocupando. Y es verdad que dices tú que no se nos examina o que, en fin, no rendimos, no tenemos que dar cuentas de nuestra productividad, pero yo creo que eso es responsabilidad de todos. Porque a ti no te llama la atención, por ejemplo, que los ciudadanos digan antes de las elecciones cuando les preguntan que no van a votar a partidos corruptos y luego les voten. Sí. Claro, tenemos que asumir entre todos una responsabilidad y es que los ciudadanos, los políticos, no somos nada si los ciudadanos no nos votáis. Y como normalmente en España, hagas lo que hagas, te votan otra vez si estás entre los partidos que tienen poder, otros, aunque lo hagamos muy bien, lo mismo no nos votan. Pero realmente estamos con la conciencia muy tranquila porque hemos hecho muy bien nuestra función pública. Pero en España es que hay mucha impunidad en ese sentido. ¿Tú te imaginas en Alemania, en Francia, en cualquier país de nuestro entorno, alguien que, yo qué sé, que roba como roban aquí o que no rinde cuentas o que le pillan, en fin, como están pillando cada dos por tres, desgraciadamente, a personas con responsabilidad pública, ¿qué hacen los dirigentes de los partidos en los que están? Les echan inmediatamente. ¿Por qué? Porque los dirigentes de los partidos en Alemania son más serios, más rigurosos que nosotros. No, porque saben, sí, termino, ¿por qué les echan? Porque saben que los ciudadanos no les volverían a votar jamás. Así que es verdad, cogednos de la solapa y si nos comportamos mal desde el punto de vista de la honestidad, no nos volváis a votar jamás. Luego, ¿cómo hacemos la tarea política? Si lo hacemos mejor o peor. Si las propuestas que hacemos os gustan más o menos. Todo eso es discutible. Pero si no somos honestos, a casa. Tengo que pedir más concisión. Gracias. Carlos, ¿alguna cuestión más? Tomo nota, gracias. Gracias, Carlos. Y voy a pedir aquí también preguntas cortas. La próxima la va a hacer Guadalupe Rubio, ama de casa, viene de Valencia, tiene 47 años y dice que la pregunta de hoy la va a hacer pensando en esas mujeres que tienen en casa, a gente a la que tienen que cuidar. Cuando quieras. Hola, buenas noches, señora Rosa. Muchas mujeres han dedicado su vida al cuidado de sus mayores, familiares, enfermos, hijos y maridos. Y en muchos casos de separación se encuentra con un vacío en la ley que les produce un miedo al mañana y al futuro, a poder sobrevivir. ¿Qué propone su partido para estas mujeres que no llegan a los requisitos necesarios para recibir ninguna prestación hasta que no lleguen a la edad de jubilación y entonces cobren la no contributiva? Hombre, yo creo que mujeres o hombres que tienen una formación y ganas de trabajar fuera de casa tendrían que tener la oportunidad de hacerlo y no estar castigados, permíteme la expresión, a cuidar de sus mayores o de sus niños porque no hay una red social para cuidar de los mayores o de los niños. La clave es esa. La clave es que no te tengas que quedar en casa, seas mujer o seas hombre, para cuidar a tus mayores o cuidar a tus niños porque no hay una red social para atenderlos, porque no hay comedores, porque no hay centros de tercera edad, centros de día, sino que si te quedas es porque te quieres quedar. Y, en fin, esto pasa en otros países europeos. Hay una red social que permite que hombres y mujeres, si quieren trabajar, aunque tengan niños o tengan personas mayores en casa, puedan trabajar los dos. Hay una forma de compatibilizar también el trabajo, de tener horarios más flexibles, hay una forma también de tener horarios más humanos, que en España no se da, porque aquí los horarios son una cosa absolutamente incompatible, pero yo creo que lo fundamental es una red social y no una pensión o un salario que a veces también se plantea para las mujeres que se queden en casa. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar que puedan ejercer su profesión, desarrollarse fuera de casa, sea su hombre o mujer, al margen de la condición en la que se encuentren las personas mayores que conviven con ella o los niños, porque si no, se quedan condenados ellos o ellas a quedarse en su casa. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. La próxima pregunta viene desde Madrid, la hace María José García, ella es jubilada, era traductora y actualmente canta ya. Cuando quieras le puedes preguntar a Rosalía. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Vamos a ver, todos sabemos que hay muchos jubilados, yo soy jubilada, hay muchos jubilados que han tenido, tienen que mantener a sus hijos y a sus nietos con sus escasas pensiones, porque no les queda otra. Mientras vemos, oímos, que hay políticos corruptos que se lo llevan calentito y les importa un bledo estos jubilados que yo pienso que tendrían que tener una paguita extra o una ayuda para soportar bien todo lo que les ha caído por culpa de esta política de hoy día. ¿Usted, si estuviese en el gobierno, haría algo, ayudaría a estos jubilados? Pues mira, en el año 2013 presentamos una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados precisamente para regular una pensión digna para todos los jubilados, también para las viudas, por cierto, que es un problema complementario que tienen, que mientras su marido cobra la pensión, en el momento que se queda viuda se queda reducida a la mitad. Si la pensión era relativamente en fin, normal o corta, imagínate cuando se quede la mitad. Pusimos, planteamos una iniciativa legislativa para una pensión digna que no salió adelante y planteamos además la necesidad de que las ayudas que se dan también a nivel de las comunidades autónomas, las rentas mínimas de inserción, que son ayudas complementarias, tengan una homogeneidad en toda España porque la, en fin, la diferencia entre la pensión mínima que se da, por ejemplo, en el País Vasco o en Navarra con la que se da en Madrid o en la Comunidad Valenciana es algo absolutamente inaceptable. Creo que es la clave, creo que es importantísimo la dignidad de la pensión y además es importantísimo que esa pensión... Pero se va a subir. Claro que hay que subirla. Pero vamos, es que es absolutamente necesario subirla. España invierte en pensiones tres puntos menos que la media europea. Tenemos que ponernos de su Producto Interior Bruto. O sea que usted propone subirla a tres puntos. Que la media europea mínimamente. La media ahora mismo de una pensión en España no llega a... La media nacional no llega a 900 euros. Pero también en eso hay mucha desigualdad. En Orense la media no llega a 600. En Vitoria 1.100 euros. Es otro elemento de desigualdad que no nos podemos permitir. Hay que subirla y hay que llegar a la media europea. que usted ayudaría a estos jubilados. No, ayudar no. Subiríamos la pensión para que haya una pensión digna porque se puede. Porque hay dinero. Alguien dirá es que no hay dinero. Sí, hombre, hay dinero. Hay dinero en otros sitios. Además de esto hay 70.000 euros, 70.000 millones de euros al año. 70.000 millones de euros al año que se van por fraude fiscal. Fraude fiscal. 70.000 millones. Hay dinero. Lo que pasa es que el dinero hay que destinarlo a lo que hay que destinarlo. Pero acabar con el fraude fiscal es algo que no ha conseguido ningún gobierno. ¿Usted está seguro que su gobierno lo conseguiría? Porque no se han empeñado. Aquí lo que hemos hecho en vez de perseguir el fraude es amnistía fiscal. Lo contrario. Aquí lo que hemos hecho ha sido amnistía fiscal. Quitarle recursos a la agencia tributaria y no perseguirlo. Asegura al Partido Popular que porque si no jamás podría recuperar ni siquiera una parte exigua de ese dinero. Por eso se ha llevado a una amnistía. Por eso hay una amnistía. Por eso. Yo le pregunto. Pues hombre, ya sabemos que no es verdad. Vale. Vamos a continuar. Gracias María José. Gracias. Tudo ahora para Marcos Málaga. Es empleado en una fábrica. Viene de Madrid. Tiene 47 años. Y dice que le gustaría que los políticos dejen claros sus principios desde el inicio. Cuando quieras. Hola. Buenas noches. Buenas noches Rosa. A ver. Cuando tenemos un problema de salud serio tendemos a ir a la seguridad social a que nos curen. Pero a veces tengo la percepción que con la educación no pasa lo mismo. Muchas veces tendemos a llevar a los niños a la escuela privada. Me gustaría preguntarle en su caso dónde estudiaron sus hijos. ¿En la escuela pública o privada? Mis hijos estudiaron en la escuela pública de mi pueblo de Sodupe. Los dos. Estudiaron el modelo B además que era modelo mixto euskera-castellano y los dos estudiaron allí. Estupendo. ¿Respondido? Sí. Gracias. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, sí. Me gustaría también preguntarle cuánto hace que no va al cine y qué película vio la última vez que fue. Hace demasiado que no voy al cine. Y es que no me acuerdo ni cuál fue la última que vi. La verdad, hace muchísimo tiempo. ¿Sigue en cartelera? Termino viéndola, sí. ¿Que sí sigo? ¿Sigue en cartelera la película la última que usted vio? No, seguro que no porque hace años. Fíjate que en este momento ni me acuerdo fue una de Angelina Jolie recuerdo que tenía que ver con una... Además era una buena película un hijo que le secuestraron. Ah, sí, sí, sí. Sí. Qué desastre. Una película dirigida por Clint Eastwood. Por Clint Eastwood. La echaron a Antena 3 y no me equivoco el intercambio hace un par de días. El intercambio, efectivamente. Pero no, ahí tengo una asignatura súper pendiente. Cuando me jubile voy a estar todo el día en el cine. Tiene unos años esa película, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. Tiene unos años, Rosa. Bueno, pero vea películas. Muchas gracias. Veo en la tele, películas, ¿eh? Bueno, bueno. Y series. Marcos ha sorprendido a Rosa Díez. Vamos ya con Ángel Redondo que viene de Leganés. Tiene 41 años. Es instalador del sistema contra incendios y le gustaría saber, se pregunta, quién defiende el estado de bienestar en este país. Hola, buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. A mí me gustaría saber si crees que las personas del mismo sexo son aptas para tener hijos. ¿Para adoptar hijos? Sí, para adoptar no para tenerlos. Por supuesto. Naturalmente. ¿Cómo no? ¿Por qué los gobiernos nunca los apoyan? Bueno, en la ley en España es posible, ¿eh? Es posible que las parejas homosexuales adopten niños. Lo que no hemos introducido todavía. Nosotros, por cierto, acabamos de presentar también una iniciativa legislativa para la maternidad subrogada, también para que se aplique en España. Pero, claro, lo que tiene que primar es el derecho del menor, el derecho del niño y el derecho a tener una familia. Y las familias no son solamente la familia clásica y tradicional que conocemos en España. Apoyamos, ya lo creo que sí. Vale, me gustaría también comentar, a ver, que me comentaras un poco sobre lo de las donaciones de los homosexuales, que ha estado esta semana muy en boca. Bueno, ha estado muy en boca porque es que parece que hay como un concurso de barbaridades, ¿no? Y entonces hay algunos que realmente todavía no se han enterado que estamos hablando de derechos fundamentales, de igualdad de derechos y que estamos hablando de seres humanos, humanos cuya condición sexual o cuya decisión al respecto no tiene que motivar en modo alguno ningún tipo de discriminación. Me parece un escándalo. Sabes bien que, y si no lo sabes lo digo ahora, nuestras eurodiputadas en el Parlamento Europeo han levantado la bandera precisamente ahí en esa materia, concretamente Beatriz Becerra y, por supuesto, es absolutamente denunciable que también por esa vía se trate de marginar a las personas por su orientación sexual. Algo que es no solamente inconstitucional, sino que es algo perverso y absolutamente inaceptable. Gracias. Gracias. Gracias, Ángel. Turno ahora para... Turno ahora para Rosalía Romero. Ya es médico, viene de Málaga, tiene 58 años y es la cuarta semana que pregunta desde este atril. ¿Qué tal, Rosa? Hola. Quería preguntarle desde el respeto qué le diría a los ciudadanos que hoy piensan que su partido no se unió con el de Albert Rivera porque su ego o su soberbia le impedían aceptar que tal vez podría pasar a un segundo plano si este líder tan carismático y popular como es Albert Rivera y usted se hubiesen unido. Le diría la verdad. La verdad es que no nos unimos porque no encontramos transparencia en su partido. No nos quisieron dar una información que era para nosotros imprescindible para podernos presentar juntos en unas elecciones para no engañar a los ciudadanos que nos parece que es un elemento básico. No nos quisieron dar una información importante como por ejemplo a qué les condicionaba, a qué les llevaba todos esos acuerdos que tienen con partidos locales, regionales, en fin, que no nos parece la mejor manera de extender un partido, respetándola por supuesto. Se negaron a darnos una información que para nosotros es relevante. Creemos que cuando uno se presenta a las elecciones a pedir el voto a los ciudadanos tiene que poder decir la verdad y el ciudadano tiene que poderse fiar de lo que tú le propones y de quién eres y de que vas a cumplir ese compromiso y eso fue lo que impidió que nos uniéramos. Esa es la verdad y eso es lo que diría. Sí, quería preguntarle también que ya que en este país cada vez el número de ciudadanos que piensa que hay demasiado gobierno, 17 gobiernos dilapidando el dinero público en televisiones autónomas en empresas públicas para colocar a los suyos ¿por qué no pasa de presentarse a las elecciones autonómicas y plantea su batalla directamente a nivel central con un partido que proponga a los ciudadanos un gobierno central igual para todos con los mismos derechos en educación en sanidad e incluso proponiendo un referéndum para que los españoles digan hoy día si quieren seguir gobernados por 17 gobiernos o por uno solo? Bueno, la verdad es que es la estructura del Estado la que hay que cambiar si tú renuncias a estar en las instituciones no puedes también trabajar desde dentro para cambiar esa estructura del Estado y para resolver problemas que tienen los ciudadanos mira, por ejemplo, nosotros hemos estado en la Asamblea de Madrid estamos en la Asamblea de Madrid hablando de lo que hemos hecho en la Asamblea de Madrid o en el Ayuntamiento si hubiéramos renunciado a estar en el Ayuntamiento o en la Asamblea siguiendo con los números 243.000 58 son dos ayuntamientos dice, bueno hay que estar solo en el gobierno de la nación no, hay que estar en todos los sitios porque desde todos los sitios se hacen cosas importantes para los ciudadanos 243.000 euros es el dinero que han devuelto los vocales vecinos de Madrid de su sueldo al final del año para comedores escolares en Madrid porque al inicio vocales vecinos de Unión, Progreso y Democracia porque al inicio de la legislatura quisimos que se les bajara el sueldo como no se les bajó lo fueron ahorrando y al final del año 243.000 euros de su sueldo del sueldo de ellos que es muy bajito de vocales vecinos algunos por cierto están en paro retenido para comedores escolares 58 son los niños que se han quedado sin comedor escolar en Valencia por una decisión de su alcaldesa porque las familias de las que forman parte esos niños no pagaban el IBI o la luz o el gas porque tenían deudas fíjate si es importante estar en todos los sitios estar en todas las instituciones nosotros queremos adelgazar las estructuras del Estado queremos terminar con las duplicidades pero mientras exista esa estructura UPyD tiene que estar vigilante y dentro ¿Alguna cuestión más? Gracias 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 Rosalía Turno ahora de Carlos Pérez estudiante viene de Tomelloso de Ciudad Real tiene 22 años y su sueño es trabajar como compositor en Estados Unidos porque aquí lo ve imposible Buenas noches Rosa muchas gracias por venir Mi pregunta va sobre el botellón ¿Sobre? El botellón ¿No consideras abusivo y desproporcionado la multa de 600 euros que tienen que pagar los jóvenes que se han pillado viviendo en la calle que además seguramente le tengan que pagar sus padres porque ellos no tienen dinero cuando por ejemplo la multa por conducir bebido es de 500 euros? Pues sí estoy de acuerdo contigo es que aquí se matan moscas a cañonazos en vez de pensar porque están los jóvenes ahí en la calle porque no tienen otros sitios donde poder estar en vez de pensar en eso pues aquí todo es por la vía de ZAS Hombre la multa por sacar comida de un contenedor de basura es de 750 euros Sí pues eso es que es el afán el afán recaudatorio que es como enfermizo sin saber a quién le cae en vez de quitar de todo por aquí ¿Me entiendes? De todo esto que hay por aquí de todos los que se lo han llevado crudo en vez de quitar por ahí pues es a ver a quién pillamos y le metemos la multa ¿Una cuestión más? No era todo eso Gracias Gracias Carlos El próximo que va a venir hasta esta tril es José Luis Lugo él es consultor de marketing mexicano pero ha fincado en Barcelona desde hace un año y tiene 42 años Hola, buenas noches Mucho gusto Hola Faltando poco más de 6 meses para las elecciones generales ¿Qué considera que UPyD debería de mejorar para poder repuntar en la carrera hacia el gobierno español? Bueno, tú que eres de marketing a lo mejor luego nos quedamos y me cuentas lo que crees que tenemos que hacer pero bueno, la verdad bromas aparte muchas gracias por la pregunta Hombre, yo creo que nosotros somos personas en nuestro partido somos personas de hechos más que de palabras y creo que hemos hecho que estamos haciendo un gran trabajo para aquello para lo que nacimos para regenerar la democracia para que haya más transparencia para que la gente viva mejor para que haya más dignidad una educación de más calidad en fin, lo que hacemos que además está probado y está testado incluso ahora que nos quieren dar por muertos medios de comunicación que nunca escribieron sobre nosotros alaban las cosas tan buenísimas que habíamos hecho bueno, yo creo que nos ha faltado no hemos sabido comunicarlo suficientemente bien no nos han no hemos sido capaces de que nos identifiquen con esa tarea y vamos a esforzarnos lo máximo para que podamos cambiar esta situación porque creemos que somos útiles dentro de las instituciones y por eso damos la batalla para seguir dentro perfecto muchas gracias bueno, la siguiente pregunta viene por Sky se llama Rosa también nos llama desde Londres creo que ya la tenemos hola Rosa, buenas noches hola, buenas noches hola Rosa, bienvenida a la sexta noche te está escuchando Rosalia gracias adelante hola, buenas noches a mí me gustaría preguntarle qué opina usted sobre el hecho de que tantos españoles hayamos tenido que irnos fuera a buscarnos la vida por falta oportunidades laborales si no le preocupa esta situación y qué propone su partido para hacer atractiva una hipotética que ha vuelto a España gracias Rosa gracias Rosa gracias me preocupa nos preocupa mucho porque eso es lo que he llamado antes la fuga de cerebros este es un país que tiene talento pero no tiene el talento suficiente para retener los cerebros la gente joven la mejor formada que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida no tenemos el talento para retenerles en España porque no les damos una oportunidad fíjate yo había escrito antes 60.000 millones de euros había escrito 60.000 son 60.000 millones de euros un joven formar un joven hasta los 21 años hasta que termina la universidad cuesta en España 150.000 euros 150.000 euros en los últimos cuatro años se han ido 390.000 españoles formados 390.000 son 60.000 millones de euros esto es lo que nos cuesta además de que se van se van porque no les queda otro remedio de que están fuera de que quieren volver y no pueden volver porque no tienen una oportunidad antes hablábamos de lo que había que cambiar en nuestra estructura económica para que se genere empleo y empleo de calidad además de eso de que están fuera es que significa 60.000 millones que hemos invertido en la formación de esos jóvenes y que se han ido 60.000 millones en fuga de cerebros esta es otra cuestión importantísima importantísima para nuestro país porque no solo hay que educar bien a nuestros conciudadanos sino que además hay que darles la oportunidad de devolver a la sociedad española una parte de aquello que recibieron del conjunto de la sociedad bueno pues vamos a continuar con las preguntas de los ciudadanos adelante Andrea y continuamos ahora con alguien conocido por todos ustedes porque le dijo a Pablo Iglesias que viera menos Juego de Tronos y más la serie Malviviendo ella es Carolina León es maestra está en paro viene de Sevilla y tiene 30 años y ya está aquí lista para preguntar hola buenas noches Rosa hola bueno yo quería trasladarte un poco no sé si también tú haces la compra en casa pero a veces nos pasa que vamos a comprar tomate y el tomate no sabe a tomate compramos una naranja y la naranja no tiene sabor a nada ¿vale? entonces a mí me preocupa porque encima nuestro país se apoya el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y yo creo que eso va a favorecer la entrada del producto de los yanquis o sea de Estados Unidos digamos y va a sufrir el producto local que además digamos que en Estados Unidos no tenemos mucho que envidiar a la tasa de obesidad que se desborda por sí solas y aquí ya tenemos un problema de obesidad infantil y tenemos una dieta mediterránea que yo creo que tiene mucho que decir ¿no cree usted que los ciudadanos teníamos que un poco opinar sobre esta situación que vamos a hacer que lo paguemos que lo consumamos un referéndum ¿te refieres al tratado de libre comercio? sí vale bueno dos cosas primero precisamente la semana pasada presentamos y votamos en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa sobre los tomates en este caso que vienen de Marruecos y acordamos por unanimidad de esas cosas que ocurren a veces que un partido que tiene cinco diputados consigue que le apoyen todos aprobamos que se subiera el precio de los tomates que vienen de Marruecos y que hubiera más exigencias fitosanitarias y de todo tipo precisamente para evitar una competencia desleal que se da en nuestro país respecto al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos yo creo que este es un asunto muy muy importante muy importante para toda Europa y desde luego también para España pero es un asunto sobre el que se ha escrito demasiado conociendo demasiado poco España que yo sepa el gobierno de España lo que está es apoyando que se negocie pero es que todavía no hay ni medio acuerdo pero no me equivoco Rosa si el año pasado digamos hace casi un año vamos UPyD como otras fuerzas políticas como Ciudadanos PSOE o PP votaron una negativa al referéndum de que la población participara hace un año se presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que presentó la izquierda plural pidiendo que hubiera un referéndum para rechazar el tratado está en plena negociación o sea no se puede rechazar un tratado que no sea escrito ni rechazar ni aprobar hay una negociación entre entre los distintos gobiernos de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos una negociación demasiado opaca lo hemos denunciado no conocemos exactamente que se está negociando nuestro partido ¿qué es lo que ha dicho? que tenemos que conocer exactamente que se está negociando antes de darle el ok el beneplácito o antes de votar en contra votar en referéndum un tratado ahora que no está escrito es algo absolutamente imposible lo que no estamos dispuestos y yo creo que en eso todos los españoles van a estar en la misma línea y espero que los europeos es a que sea un tratado que perjudique a Europa desde el punto de vista económico desde el punto de vista comercial y también que rebaje los estándares de exigencia democrática porque es que son las dos cosas o sea las dos cosas podrían ir es un tratado de libre comercio pero el libre comercio como todo el mundo sabe suele incorporar muchas cosas más hay que estar muy vigilantes yo sí que os recomiendo eso a la gente que está preocupada que sobre esta cuestión esté absolutamente vigilante gracias muchas gracias Carolina gracias hasta luego gracias Carolina y la última pregunta la va a hacer Mario González él es estudiante de segundo de bachillerato viene de Toledo de Ocaña tiene 18 años y Mario un segundo Mario vamos a hacer una cosa nos vamos a ir a publicidad cinco minutos y a la vuelta lo primero que vamos a hacer es escuchar tu pregunta ¿de acuerdo? hasta ahora mismo aquí vas a estar debatiremos esto y conoceremos la última pregunta de Mario para Rosa Díez en unos minutos cinco minutos aquí en La Sexta Noche todo el punto de la noche seguimos en La Sexta Noche con Rosa Díez una pregunta pendiente perdón Mario adelante buenas noches Rosa si ustedes llegan al gobierno ¿tienen pensado mantener la nueva ley educativa o tienen pensado hacer otra más acorde a la sociedad media de España? hay que cambiar el sistema educativo y por tanto hay que cambiar la ley actual es una mala ley continuación de leyes anteriores que también se habían producido sin el necesario consenso entre el sector educativo entre las familias entre los grupos políticos España desde que tenemos democracia hemos tenido leyes de partido una tras otro llegaba un partido hacía una ley llegaba el siguiente y la cambiaba en fin es una ley inadecuada esta insisto como las anteriores en un modelo educativo que en España es un fracaso lo decía antes contestando a un compañero tuyo no puede haber 17 sistemas educativos en España es que es imposible es que es inviable y es insostenible no es que sea muy caro que invertimos menos que la media europea es que aunque invirtiéramos mucho más es insostenible porque hay 17 currículos tú lo sabes bien cuesta más a un chaval moverse o a una chavala de un instituto de Hernani del País Vasco a un instituto de Madrid que a uno de Rotterdam o bueno o de Castilla la mancha de Madrid porque no es un problema solamente del idioma no, no que a uno de Rotterdam a Milán es un sistema que provoca que no haya ni una sola universidad entre las 150 mejores del mundo es un sistema que evita la movilidad breve por favor que sucede si es que es tan interesante lo de la educación lo sé, lo sé pero tenemos tiempo justo es que que sucede cuando cuando hay tampoco hay una unidad de mercado en lo educativo pues que los mejores profesores no se pueden mover porque en España hay muy buenos institutos no todo todo el sistema está fracasado hay muy buenos institutos como no se pueden mover ni los profesores ni los alumnos no se fomenta al mejor profesor no se fomenta al mejor alumno no se acredita la mejor calidad del sistema educativo con lo cual perdemos todo cambiaríamos la ley competencia del Estado la educación y educación de verdad y para todos y de calidad es importante déjame que diga una próxima tiene que ser muy breve por favor es que la educación es la base es la joya de la corona mira el producto interior bruto nuestro ahora dice lo que somos en este momento lo que invertimos en educación dice lo que queremos que sea nuestro país en el futuro esa es la clave bueno hay una campaña que está llevando a cabo la sexta se llama constantes y vitales está en la página web constantes y vitales punto com y lo que quiere es impulsar la creación de un organismo autónomo que gestione el dinero que se invierte en investigación pues por ejemplo para acabar con las ronqueras y afonías de primavera y otras cuestiones más graves ¿qué te parece a ti esto? está en la ley de la ciencia es una cosa que está en la ley de la ciencia en una institución un organismo que no se ha creado está en la carta de la ciencia que UPyD ha suscrito lo piden los científicos es de sentido común hay que hacerlo es un instrumento absolutamente necesario estás a favor por lo tanto de esta campaña estamos a favor de la campaña porque estamos a favor de la carta de la ciencia y porque estuvimos a favor de que eso se introdujera en la ley hay que hacerlo así que seguid con la campaña así es 70.000 firmas tenemos ya constantesivitales.com Rosa Díaz ha sido un placer también para mí gracias vamos a continuar en directo con el programa